Yo hasta ahora llevo 27 años viviendo en la cadera No, me va a tocar sacar Google Antes de llamarse La Calera O no lo recuerdo en ese momento No, eso lo he escuchado de La Calera El primero como nosotros, que es Suaque Que fue el primer asentamiento o comunidad que hubo Teusacá Teusacá De indígenas de Teusacá Y después se conoció como Teusacá Los muiscas, los que adoraban las montañas Los que cuidaban el agua Los que tenían una relación bonita con el sol Etcétera, etcétera Se llamaba Teusacá La Calera es por la piedra caliza En homenaje a la cal que había en la región Se debía el mineral, la cal Por las minas de cal y la abundancia de este mineral en nuestro pueblo Al llegar ya el tiempo de la colonia y los españoles y todo esto Nombran una parte de una hacienda que le ponen la calera Le pusieron la calera gracias a esa mayor actividad económica que tiene nuestro pueblo Y después pues ya la ponen la calera ¿Cuánto fue? No Tiene 200 Sería 23 No, no, no ¿Cuándo? Fue fundado en diciembre de 1712 ¡Es robado! 72, perdón Tiene 6 Tiene dos fechas Fue fundada en 1760 La fecha que se usa es 1772 Oficialmente fue fundada en 1772 cuando estuvo la parroquia de blancos Y ya se empieza a contar a partir de ahí El 16 de diciembre cumpleaños la calera Tiene como 200 y pico de años 1772 O sea que 249 años 249 años, casi 250 No, no tengo ni idea, no sé Dios Gloria a Dios que creó la calera La frase dice Gloria a Dios que creó la calera Entonces pues por ende se le atribuye eso a Dios Fue creada por Dios Según el color de la canción Dice Gloria a Dios que creó la calera Gloria a Dios que creó la calera Esa sí es buena Sí, sí, sí me gusta El blanco El verde y naranja Naranja, gris y verde El gris, el naranja y el verde Los colores son verde, naranja y gris La bandera de la calera está dividida en tres franjas La franja superior es verde El verde la naturaleza debe ser El verde representa la naturaleza El gris es porque hace referencia a la riqueza del sector de la calera Que es la caliza, con eso el nombre de la calera Por la piedra, por la piedra caliza Y el naranja se los queda de bien Tenemos la naranja que significa la riqueza de las personas del municipio El naranja pues tiene dos posibilidades La primera porque tenemos unos atardeceres espectaculares Y el segundo porque el color significa como porvenir, como futuro, como gente trabajadora Los patiazados es el gentilicio que se utiliza para las personas de la calera Porque en una época los calerunos llevaban sus mercancías a Bogotá por el camino del indio a pie Entonces llegaban con los pies quemados y por eso es que se denominan los patiazados Trabajaban la brasa y en el proceso de la piedra Pues por el calor de la brasa se quemaban sus pies porque era como su herramienta de trabajo Entonces precisamente por eso se les dice los patiazados Porque ese mismo carbón era el que les provocaba ese calor en sus pies Es uno de los sitios más reconocidos acá en la calera Es una granja orgánica sostenible Surgió la cerveza que era elaborada por las mujeres